hola 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 amigos del canal de robert disco aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy voy a estarle enseñando dando pautas truquitos tips como quieran llamarlo de qué hacer a la hora de ir a buscar un nuevo pez disco cuando vayan a una tienda a casa de algún criador algunos truquitos que pueden aplicar para que escojan un pez disco que no sea una bomba de tiempo que no les vaya a dar problema un pez disco saludable y bueno nada antes de pasar los vídeos quería mencionar a los nuevos miembros del canal a Edwin Luciano y al amigo Juanma que se unieron a la membresía élite en peces discos y pertenecen al grupo a este grupo exclusivo para este tipo de miembros de robert discos que ahí estamos en un intercambio diario al momento de cualquier situación que se les presente de cómo llevar una puesta adelante nada yo siempre ahí les aporto lo que pueda y lo que sepa de mi experiencia sin esconder nada ya saben te lo recomiendo así que vamos con este vídeo vamos a comenzar poniendo ejemplos como si vinieran aquí a mi casa ya que soy un vendedor una tienda y entran al local donde tienen los peces le voy a estar enseñando cosita por cosita lo que tiene que hacer así que vamos allá voy a cambiar la cámara y aquí estamos a ver lo primero llegar al lugar a la tienda que hace el criador lo que tienen que enfiarse es en la limpieza de los acuarios los acuarios estén limpios el agua se cristalina después vamos a la altitud de los peces que es lo principal lo principal es que los peces estén así como ven peces apoyados al cristal de aletas plegadas ese tipo de cosas ya sea el tamaño que sea fíjense porque aquí hay peces chiquitos miren cómo están que están locos por comer peces de una talla media ahí están todos esa es la actitud no puede haber un pez arrinconado nada de eso a ver en cuanto lo otro sería mirar la forma la forma de pez que no tenga defectos en las aletas en los radios en los ojos pero para eso lo voy a dejar aquí este vídeo para que vayan a ver lo que se hizo en el canal hace un tiempo en el que explico todo a detalle y con imágenes para que para que tengan noción de lo que hablo otro dato importante sería el criador o el vendedor les diera la edad de los peces pero sé que es algo complicado a veces sobre todo entienda que cuando compran no 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 saben lo lo la edad o no tienen seguridad del tiempo que tengan los peces entonces sé que es algo complicado pero bueno podemos aplicar lo de fijarnos que no tenga el ojo muy grande si es un pez chiquito y está con demasiada coloración no es un buen signo porque los peces con mucha coloración no es a partir de los seis meses o algo así lo ideal sería eso por ejemplo voy a poner para que tengan noción de los tamaños por dónde debe andar la cosa cuando vayan a comprar a ver miren estos peces que están aquí tienen dos meses y unos días dos meses y diez dos meses y quince días exactamente no recuerdo pero por ahí anda la cosa todo este lote tiene esa edad a ver para mi gusto a esta edad los peces discos todavía no debemos escogerlos tiene que ser de asegurarnos que están de las dos pulgadas para arriba como es el caso por ejemplo estos peces tienen menos estos peces tienen están llegando los dos meses todavía no no llegan a los dos meses este es el tamaño ideal para mí tamaño mínimo que podríamos adquirir por ese disco que ya pasaron la etapa o la edad de riesgo de atraso que hay que llevarlos demasiado acelerado para que crezcan esta es la edad ideal estos discos ya tienen los más chiquitos tienen dos pulgadas y los más grandes casi que llegan a dos pulgadas y media por ahí anda la cosa ya estos discos tienen tres meses y medio y cuatro meses y medio ahí están mezclados para mí esta sería la edad ideal a más cometan el error de llevarse peces chiquitos chiquitos son un problema crean y bueno a estas edades si ya ya sería ideal no puede ser más adultos a veces ya bien desarrollados pero bueno eso ya ya estos peces sé que tiene un costo elevado y hay que jugar con eso con con nuestros bolsillos y el dinero que del dinero que dispongamos para adquirir los peces entonces algo que no puede faltar al llegar a la tienda que hace el criador es ver comer a los peces pero no sólo ver comer a los peces con lo que quiera darnos que no lo está vendiendo que casi siempre puede ser papilla no 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 verlos comer sobre todo granulado comida seca llegamos a casa el criador o el vendedor le decimos yo quiero ver los peces comer puedes darle un poco de gránulo porque el grano no tiene que ser una marca específica porque si el criador no da todos los peces a comer gránulo créanme que van a pasar trabajo y un pez que no coma de todo puede puede ser un problema ocasiones porque porque nos parte la papilla porque nos parte cualquier cosa y después después está solido sin comer es un problema entonces lo ideal es que coma de todo además un pez que coma gránulo usted sabe que si le tira después una piedra se va a comer una piedra eso entonces nada lo ideal es esto por ejemplo yo tengo este gránulo que no es esta etiqueta precisamente aquí tengo un mix de gránulo y vamos a voy a aplicarse los peces ya desde chiquito tienen que comer el gránulo se los voy a dar voy a estar dando miren como los peces van a picotear el gránulo esto se asustaron un poco pero van a ver cómo empiezan a aplicar el gránulo ven y lo vemos que con dios del grán así tiene que ser con cualquier edad cualquier edad cualquier edad tienen que picotear los granos siempre los granos van los peces van a tener o sea si yo tirara un trozo de papilla ahí la actitud fuera que acaban con eso pero lo ideal es que picoteen el gránulo estos peces están un poco monos tal vez están esperando algo más pero ya hay peces que están picoteando el gránulo ven eso es lo es lo que hay que fijarse aquí vamos a darle a lo más grande también para que vean ahí están así que cuando vayan a ir si tienen el contacto el número del vendedor le dicen yo voy a estar el día voy a ir temprano para ver los peces comer en la mañana no sé también que vayan y les digan no ya los peces comieron o no tienen tanto apetito por esto no van bien temprano y los ven comer por primera vez y les le piden de favor al vendedor que si les puede ofrecer granos para ver la actitud de los peces ya les digo no será una 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 voracidad o no serán fieras para arriba el grano pero ya con que lo piquen como les estuve enseñando es un buen síntoma a ver qué puede pasar que si entramos al local o como los peces de gente nueva se asusten es un poco esquinado tómense su tiempo tómense su tiempo díganle al vendedor que van a esperar más para que los peces se relajen y vean esa actitud que cuando ustedes vayan que se peguen a borde del acuario que le levanten la mano los peces hagan por venir a comer que es esto esto tiene que ser importante sea el tamaño que seas como sea tienen que hacer los peces tienen que venir las humanas en esa actitud tómense su tiempo y hagan esto que créanme que como papilla no yo les voy a dar papilla para que ustedes vean la diferencia la diferencia de como los peces la voracidad como con los peces los pichones los peces discos comen papilla muy fácilmente muy fácilmente ya cuando venga vean pues que ni aceite de papilla si ninguno lo compren porque este pez tiene algo miren miren esto pedacito de papilla miren esto papilla siempre van a comer los peces siempre van a comer los peces papilla de una forma muy vorace por eso les digo que papilla dan papilla que el criador les diga no quieres verlo comer le da papilla no es medidor no es un buen un buen patrón a porque guiarnos para saber que el pez come de todo o que tiene buen apetito porque es raro que rechacen a papilla y bueno lo otro sería preguntar en qué valores de agua están los peces los peces que vamos a comprar el ph principalmente porque la dureza no tiene nada que ver que hagamos un cambio de dureza que les digo algo tampoco se calienta en la cabeza con el tema ph porque es algo que no sé por qué está ahí generalizado en cualquier lugar de internet es generalizado el tema de el ph el problema de ph con los discos que quiero ponerlo en 7 a ver miren a no ser que sean salvajes que los tengan un ph inferior a 7 agua que estén ácidas que son peces que vienen adaptados a eso solamente nunca han estado en un agua de un ph más alto ahí sí hay que tener cuidado y llegar a la casa y tratar de mantener el mismo ph tratar de darle un agua muy similar a la que han estado y después si queremos en el curso de días un mes ir adaptándolo y subiéndolo a llevarnos al agua que deseamos yo siempre digo y siempre les digo a todos que tenemos que adaptar a los peces a nuestras comodidades no nosotros adaptarnos a ellos porque créanme que van a estar bien por ejemplo un caso sencillo en los híbridos que es lo que aquí se maneja lo que hay en Cuba no tenemos acceso a los salvajes en caso de los híbridos señores un ph un disco que esté con un ph de 7,7,2 7,5 y en nuestras casas cuando tenemos 8,8,3 de ph no importa podemos llegar por supuesto no escogerlo desde la bolsa donde lo tengamos y virarlo no no ponerlo en una cubeta con esa misma agua en la que vino y ir haciéndole por un goteo contante mezclándole el agua a nosotros hacerle un proceso de aclimatación pero lo podemos hacer ya les digo lo tienen en un ph de 7,2,7,5 y lo queremos poner en 8 de ph 8,5 puede ser aquí los discos se mantienen en 8,3 de ph 8,8,3 siempre se lo he dicho a la gente la gente se quedan asombrados incluso hacen puestas y llevan puestas exitosas en esos ph y viven bien tienen una vida longeva una vida duradera el ph se adapta ya les digo a no ser que sea el caso de un salvaje pero no cojan esa lucha de que compraron un ph que quieren el creador los tenían 7 ph entonces en la casa tenemos 8 y es buscando osmosis y buscando no sé qué y haciendo mil mezclas no señores no créanme que no créanme que no créanme que no yo he tenido parejas aquí miren parejas puestas en una urna ya para reproducir el día de la puesta que están con las vibraciones que yo sé que tengo que preparar el agua porque esta pareja es exquisita y no saca con los valores de agua normal de la llave del grifo y quiero bajarle el ph quiero bajar la dureza y los he llevado de ph 8.3 a 7.5 7.2 a incluso a 7 de un tirón y los peces no les afecta eso no les afecta eso así que nada no tengan miedo ya les digo miren los valores que están y si son híbridos ya les digo lleguen a su casa y en la climatización vayan ya poniéndole el agua que ustedes tienen eso sí siempre un agua de calidad sin cloro cloramina libre de amonio eso sí es vital pero en cuanto al ph y esos valores de TDS no se calienten la cabeza con eso créanme que no es importante ojo que tampoco hay que ir a los extremos no vayan a hacer que ahora recogen un pez que está en 6 de ph y quieren llevarlo a 8 no sé cuánto no estamos hablando del rango hasta de un grado un grado de ph por ahí anda la cosa y los peces lo asimilan bien lo digo porque lo hago lo hago cada vez que tengo parejas que necesitan un agua más ácida más blanda para que fecunden y los llevo del ph que tengo normalmente a ese ph en un cambio de agua prácticamente y bueno nada espero que este pequeño video les haya servido algo son algunas cositas muy básicas pero que si son muy útiles para que para que se lleve un buen pez de disco a casa que desde que llega el otro día está prácticamente comiendo es así entonces si quiere nada vamos a darle un poco de papilla a los discos para que vean lo que es voracidad de verdad ya deben haberse comido el grano lo que le eché ya les digo siempre se ponen un poco mono con el grano pero lo pican por ejemplo como ven ya no hay ningún grano flotando no quedan grano lo mismo con esta pecera no queda nada lo mismo por aquí entonces nada vamos a dar papilla para que vean lo que es la como se desata la lombra vamos allá miren esto la cámara por eso les digo que la papilla no es un medidor no es un buen patrón o indicio de que los peces estén saludables que coman lo ideal es probarlos con grano porque papilla créanme que comen todo vamos a darle a esto que están locos porque y nada nos vemos en un próximo video chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.